Ahí están, mis niños, mis pequeños Estoy esperando conseguir el tercer tomo Ha salido ya, ha salido ya Fue toda una apuesta Porque yo en esos momentos Cuando salieron los cómics estaba Muy, muy, muy enganchada A Critical Role, muy, muy, muy enganchada Y recuerdo que enganché a Pedro Un día Yo tenía el primer tomo en inglés Porque cuando tienes una hiperfijación Debes consumir y debes tener el producto Entonces yo tenía la edición en inglés Y en un evento En una Japan Weekend Con medio cosplay agotada ya Las tantas de la tarde del sábado Yo siempre me acerco al stand de Fandogamia Si no estoy trabajando me acerco a saludar y tal Y me acerqué y fue como Pedro, Pedro es el editor de Fandogamia Pedro Imagínate sacar esto Y Pedro me dijo, ¿qué? Y yo, visualízalo Imagínate sacar esto Y lo miró Lo leyó Le gustó un montón Y decidimos lanzarnos a por la licencia Sin saber No teníamos ni idea De que iba a salir la serie de animación Critical Role en el momento En el que tomamos la decisión No era tan grande Era grande Ya tenía su propio cómic Tenía su número de seguidores y tal Pero no era tan grande Y decidimos lanzarnos a la piscina Y aquí estamos La verdad es que funciona súper bien La gente lo disfruta un montón Y mucha gente Que ha empezado a ver la serie Llega al stand O llega a la página web Y es como Oh, esto existe Y entonces me alegro No quiero más Comprar, comprar, comprar Que fue lo que hice Cuando descubrí que tenía unos cómics Comprar, comprar, comprar Es que además Van súper bien Si no tienes ni idea de la serie Los puedes consumir Porque son Es como una precuela De toda la historia Si sabes un montón de Vox Máquina Lo puedes consumir Si sabes un poquito Pero no mucho Lo puedes consumir Si solo has visto las series Y tal Porque son historias Totalmente distintas Dentro de que son Los mismos personajes Entonces está Está muy muy guay A mí me gustan un montón Gracias por ver el video